Filas por el VESISA no pueden cargar combustible. El bloqueo de vehículos en los surtidores ha provocado en las últimas horas larga fila. Todos quieren obtener las viñetas del VESISA. Finalmente ya tiene la viñeta del VESISA. Sí, sí, ya la obtuvimos porque ya estaban bloqueando los surtidores y no se podía cargar gasolina. Larga fila se observa en uno de los puntos autorizados para recoger las viñetas del VESISA. Muchos conductores aseguran haber sido bloqueados, situación que les impide cargar combustible. ¿Desde cuándo bloquearon ya? Desde ayer justamente quise cargar y me dijeron que estaba bloqueado y me vine no para evitar. ¿Lo le avisaron en la ANH algún comunicado o algo? Nada, nada. No me avisaron. Anoche vine a cargar y ya no, ya estaba bloqueado. ¿Prendió con esto? Correcto. Faltaba que me dieran la viñeta y me bloquearon para... y no pude cargar ya combustible. Lamentan que la ANH no haya informado sobre el bloqueo de sus motorizados. Hicimos el preregistro en el internet y salimos bloqueados ayer. ¿Van a llamar? Nada, nada, nada. No me han dicho nada, solamente a la primera que no he podido cargar y ya me vine nomás yo. Ahí nos indicaron que teníamos que recibir un mensaje de texto y... ¿Nunca llegó el mensaje? La verdad que no. No me han dicho nada. Y aún me han dicho nada. Gracias.